Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Cornetín Hoy tenemos aquí a dos de los colaboradores que siempre nos acompañan Por un lado está K, redactor jefe del Cornetín ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, por aquí estamos Y la otra persona es Aron, el dibujante del webcomit Diosmen ¿Qué tal Aron? Bienvenidos a la nave del misterio Nunca mejor dicho, porque hoy el tema que vamos a hablar es de la primera temporada de Stranger Things Bueno, pues a ver, esta serie se estrenó hace, bueno, el año pasado El estreno fue un gran éxito Y alguien que se le dé bien la sinosis, K, Aron, ¿quién se ofrece? Bueno, intento resumirlo y supongo que si hago algo que no debo, Aron me cortará Por supuesto Bueno, nos encontramos en 1983 en un pueblecito de Indiana llamado Hawkins En el que hay una especie de laboratorio muy raro Y después de una partida de rol Entre un grupo de personajes, que son cuatro chicos Uno de ellos desaparece Desaparece Y todo el pueblo sale en su busca Los niños se replantean la búsqueda esta como una especie de aventura Y lo ven desde su punto de vista infantil Cuando se encuentran a una chica con el pelo rapado Toda la acción recurre Se trata de buscar lo que le pasa al chico Y descubrimos que hay el otro lado El upside down ¿Cómo se llama en castellano? Porque es que no me acuerdo ahora mismo La estoy viendo en inglés y no me acuerdo A ver, ¿alguien que la haya visto en español, Javi? Pues yo la he visto en español, pero yo no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El otro lado El otro lado No es el lado del revés ni nada por el estilo No, el mundo del revés El mundo del revés Es el mundo del revés Que es como una versión tétrica Como Miss Allen Hill de nuestro propio promundo Y descubrimos que ahí está Will Que es el personaje que ha desaparecido La madre, el serif La animadora, por decirlo de alguna manera El chico rarito Todos los estereotipos de las películas de los 80 Se embarcan en una aventura Para buscar a Will Y traerlo de vuelta al mundo Ostras, no hemos hecho un resumen un poquito amplio Casi que si no hemos avisado ni que había spoilers Creo que hemos contado la mayoría de la trama Vamos a ver Ya sabéis la regla del cornetín De que una vez que hayan pasado 6 meses Se puede hacer spoiler de todo Así que mucho cuidado cuando hagamos un podcast De Juego de Tronos Porque sí que destriparemos Vamos Más que los personajes de la serie Exactamente Y bueno, eso es la primera temporada Y me estoy sujetando mucho Para no destripar la segunda Así que... No la destripes todavía Que algunos no la hemos visto Y aparte aquí el único que puede destriparla Enterazo yo Ah bueno, vale, perdón Que usted es el único que se salta La regla de los 6 meses Esta es... Un poco la simnosis ¿Qué es lo que tiene esta serie? Oye, recurre mucho a la nostalgia de los 80 Como ha dicho Aaron Los Goonies E.T. El chif prodigioso Este rollo de la animadora El chico rarito El jugador de rol Bueno, si solo fuera que hace referencia Vale, pero hay momentos en que fusila planos, macho Sí, sí, sí Pero además Si es... Vamos ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo espolear? Momento furgoneta Bueno, bueno, bueno Momento furgoneta Bicicleta E.T. No, no, no No, no, no No, no, no Eh, bien Bueno, pues Como dice Aaron Fusila Y creo que los Hermanas Duffer No No se cortaron Y creo que lo hicieron bien Creo que recurrieron Porque supieron Coger todos esos elementos Mezclarlos bien Y darnos una buena serie Una serie que es interesante Y que Incluso a gente Que no conoció Esas películas Y tal Les ha hecho interesarse De hecho Una pregunta ¿Quiénes son los hermanos Duffer? Que los habéis nombrado Pero no habéis explicado nada Esto lo tiene preparado Javi Anda Bueno Ahí te Ahí te la he echado, eh Tampoco lo tengo muy preparado O sea, los hermanos Duffer La verdad que Que son los Los directores Que se encargan de De hacer tanto la primera Como la segunda temporada De Stranger Things Y antes Si que habían hecho Algunas Películas En 2005 Hicieron We We all fall down En 2007 Eater Estar 2 No las he visto La que sí vi Sin saber que eran De los hermanos Duffer Fue Hidden Terror en Kingsbite Una película De terror Más Terror Tensión Más tensión Que terror Que me recordó Bastante No sé si habéis visto Ahí No me sale ahora el nombre Esta Calle 10 Cloverfield Ah, sí, sí Pues No es el mismo tipo Si que se plantean Algo parecido Porque es una familia De De Padre, madre Y una hija Que están En En un Búnker Gracias a Flashback Te van contando Lo que ha pasado Que ha habido un ataque En la ciudad Y entonces ellos Bueno, logran Sobrevivir ahí Y tienen Miedo A unos Susurradores O algo así Los 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 llamaban Entonces, bueno La historia va de El qué No hagas psicofonías Entonces La La película está Se basa en eso En la Supervivencia De esta familia Por medio De Flashback Te van Recordando Te van Contando Más que recordando Lo que Lo que ha ocurrido Hasta Hasta un final Que bueno La verdad que está Está bastante bien Sin ser una película De Que tengas que ver Que sea Fantástica Está bastante Bastante bien Y Y sorprende Y la verdad que tiene Algunas referencias O algunas cosas Que sí que sé Bastante parecidas Con Stranger Things En la manera de narrar Y de contar Y de contar La historia Vale Quiero Os la recomiendo Para una tarde De domingo lluvioso Quiero Añadir Que además Los hermanos Tuffer Colaboraron en una serie Que no sé si La habéis visto Se llama Wayward Pines No sé si es buena Es cosa muy rara Macho No joder Esta es Esta es de ciencia ficción Esta es una serie La serie que hizo El El Samailan Que nomás que Es que el nombre Este El Samailan Este Y Y está bien Además es que La serie también Tiene mucho rollo Este también de los 80 De Poblito perdido en las montañas Y tal Con lo cual Creo que Le sirvió un poco Para Hacer Stranger Things Ya de manera Propia Porque No es su propia serie Bueno Pues nada Pues si queréis Los hermanos Duffer Han tirado aquí Mucho de nostalgia Que ahora está muy de moda La verdad Cualquier cosa que Que tiene un poquito de nostalgia Parece ser que funciona Verdad que si Aaron Porque tu y yo Nos hemos comprado Algo pequeñito Verdad Ay Ay la Super Nintendo Que bonita que La tengo automaqueada Como Como os ganan Con la nostalgia Joder Somos unos pringas Mucho Mucho Pues si queréis Pasamos a hablar Del tema De De Los actores Los personajes Que os parecieron Las interpretaciones Quien está mejor Quien está peor El mejor El doblador Del niño negro Pero Cato lo has visto En En Versión Original ¿El niño negro Actúa bien? Si Si El doblaje En general El doblaje En España Con niños Es malo Pero yo creo que El doblaje de niños Siempre es malo Porque No puedes darle El mismo tono La misma intensidad Que le da un niño A un adulto Vale Pero tienes que enseñar A un niño A doblar a un niño Y no A un niño No le doblan A un niño Le doblan A una mujer A una mujer Si Bueno Cuando le doblan Cuando le doblan Cuando le doblan A mujeres Que yo creo que A veces le doblan Niños también No sería la primera vez O un gato Un gato Que le están ahí Aplastando la cola No 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 Si que a veces Que hay actores De doblajes Que tienen voces Y se dedican A niños Pero son Personas adultas Con Con este No lo sé La verdad Con el niño negro Porque realmente Se carga todo el personaje Y menos mal Que Es de los Que menos salen Aunque sale y tal Pero Párate para la segunda Que estáis del rato La veré en inglés Yo recomiendo verla en inglés Es decir Yo me veo series en inglés Y me la veo Series en castellano The Wire Hay que verla por ejemplo En inglés Porque si no Pierdes toda la serie Y esta es una de las series Que también creo Porque Incluso El niño De Dentado Todo el mundo sabe Quien es De Dentado El dragón El dragón Y aquí el niño Que le faltan los piños De delante Le Estás hablando de Dustin En el Gordi Sí, sí, sí El ceceo El ceceo que tiene El este Es muy característico Y aunque lo fuerzan En la versión en castellano Creo que no No es lo mismo Que que lo haga de verdad Porque el chaval No tenía dientes Ten tuvo Hay una enfermedad Se le cayó Una enfermedad Y que al niño Se le cae los dientes De delante De leche Y van arreando Y no le crecen nunca No, si le crecen Si le crecen Pero Pero el ceceo No No voy a decir Que esté bien Vamos Tampoco voy a poner Una serie Que esté malo Bien por un ceceo Pero Falta Igual Winona Ryder O Todo O Matthew Modine Todos estos Los pierden Creo que en esta serie Pierden un poco El Un poco La esencia Cuando se dobla Bueno Yo de haberla visto Ya te digo En doblada Realmente El único Que me chirría Y me saca un poco Es el niño negro Los otros niños Si es cierto Que Que Al mellao Le 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 hacen el ceceo Y tal Pero bueno Queda más o menos bien Y Y el otro El 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 protagonista Mike La verdad que Que también está bastante bien Que al final son Los dos Que llevan el peso De la serie Al menos en la primera temporada Voy a hacer una pregunta maligna A vosotros Mike No os recuerda a una chica Porque yo os juro Que antes de ver la serie Pensaba que Mike Era una chica Que era la chica Que iba a estar en el grupo Al fin y al cabo No No Yo no tuve eso A mi lo que si me ha sorprendido En esta serie Que 11 fueron una chica Que 11 fueron una chica Yo pensaba que era el chico Del grupo No Todos tienen una cara Un poco Extraña Porque el niño este Que a Mike Que le llaman Cara Cara de rana O algo así Le llamaban Dustin Que está mellado La hermana de Mike También tiene así Una cara un poco Un poco curiosa Luego te acostumbras Pero a mi al principio Me pareció un poco De decir Hostia Vaya casting Que se han marcado Que todos tienen Y yo creo que El mayor síntoma Es la amiga de Nancy La Bárbara Que tiene cara De chica Antigua Acordaros de esas fotos En blanco y negro De esas antiguas Que dices Un camafeo De estos En blanco y negro Y dices Coño Esa tía tiene cara De haber estado En esa época Hostia Bueno bueno No me lo había planteado así Pero vale Sí Yo de todas formas Me quedo con los cortes De pelo Que también les hacen Como madre mía A los 80 Menos mal que Los pasamos Esto es al pelo de Steve Menos mal que Los pasamos Y Y Y Y menos mal que Los pasamos Porque tú imagínate Ahora tener que estar Con eso a la moda Con esos cortes Cacerola Que había Pues sí Bueno que Digo que Podríamos hacer un repaso Rápido De quién es quién Para que la gente Ubique Porque nosotros Decimos los nombres Que lo tenemos Más o menos reciente Pero la gente No lo va a saber Bueno pues Aaron Te ha tocado Adelante Y recuerda que Me pasa por hablar Te recuerda que Como somos De mente olvidadiza Tienes que ponerle El mote Para que cuando hablemos Se entienda Vale Pues vamos a ver Tenemos uno de los personajes Más principales de la serie Que es el que más misterio tiene Que es Once Que es la niña calva Y que se pone La peluca rubia de E.T. A la cual llamaremos Once Porque ese nombre es fácil Que creo En el doblaje No le llaman No le llaman Le llaman Eleven Y la cortan como a él No le digo que le llaman C No Ah si si En C Pero vamos Es que en inglés Le llaman S11 Y el nombre que le ponen es L L claro Luego tenemos a Mike Que ya sabemos que es El niño que se enamora de Once El niño que parece una niña El niño que parece una niña Según K Luego tenemos a Dustin Que es el Gordi El mellado Detentado ¿Cómo has llamado? Detentado efectivamente Luego tenemos a Lucas El niño negro del doblaje destructivo El niño mal doblado A mi me recuerda Hago un pequeño paréntesis Vosotros veis cosas de casa En Antena 3 Hace años Veíamos No recuerda Porque había un doblaje también Que yo de pequeño Cuando lo veía Que no sabes al final Que es el doblaje Yo decía ¿Por qué este niño habla tan mal? Había un niño pequeño Que yo no sé si era el sobrino O el hijo de De la hermana De No sé De Carl Willow O algo así Y lo doblaban Igual de mal O peor Pues quizás fuera la misma persona Que se ha mantenido En el En el sector Del Del doblaje Que la La cosa esta de los doblajes Lo peor no es que lo haga mal Porque bueno Lo puedes hacer mal Lo peor es que siempre hay un director Que dice Me ha valido Eso a veces no lo pensamos Pero hay alguien que dice Perfecto Venga A positivar Estoy cansado Ese es el culpable Este es un niño ¿Quién va a escuchar un niño? Venga Si no sale casi Venga El siguiente Lo que pasa Lo que pasa es que con el niño Con el niño negro este Es decir Con la bandana en la En la frente Así como si fuera Rambo Dicía Yo estaba pensando ¿Por qué lleva la bandana en la cabeza? ¿Por qué se pone como si fuera Un paracomando? Pero hombre Tío ¿No te acuerdas de Data En los Goonies? También se ponía una bandana Sí Pero es que era No sé No me Me volvía muy loco Bueno Venga Sigue Sigamos Luego tenemos a Will Que es el niño perdido Está desaparecido Durante casi toda la serie En casa le llamamos cariñosamente Frodo Tío Porque solamente hace nada más que pillar Y de pillar Ay pobre Frito Luego tenemos a su hermano Que es Jonathan Que es el que está ahí Como Es el Pagafantas un poco Que está fichando con Nancy Que es la hermana de Mike Jonathan es el 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 chico raro Atormentado Ay Es el friki El friki El friki de la música rock Bueno Luego Luego más adelante Aparte de a Nancy Que tenemos también A su amiga Bárbara Que Que es la amiga fea Esta Esta quien es No paramos más Esta salida o algo Es decir Porque A mi no me cuesta ¿No te cuesta? No me cuesta Sale muy poco Sale muy poco Lo que sale No veas tú la burga que ha dado Sale para morir Como un buen secundario Spoiler Ahí va Bueno La regla de los cineses Sí Luego tenemos a Steve Que es el El novio chulo puta De Nancy Pero hay que respetar Hay que respetar Por el pelazo que tiene Porque ese pelo Es Por favor Es para Llevarlo a un museo Es para enmarcar Y luego ya tenemos Empezamos un poco Con los personajes adultos Que en este caso Tendríamos a Jim Hopper Que es el El serif El serif Que es Un puto vago Al principio de la serie Vamos a decirlo Y Tenemos a Joyce Que es La madre de Mike De Mike Perdón De Will Que va buscándolo Como sea Y está como una Puñetera capra No sé por qué he puesto De Drácula Tengo que preguntar Una cosa Es decir ¿Vosotros no pensabais Que en algún momento Estos dos se iban a liar? Sí ¿Y no os sentó mal? No A mí me sentó fatal Es decir Aquí hay una tensión sexual No resuelta A mí me sienta peor Lo de Lo de Nancy y Jonathan Eso Pero si eso No nos pringaba Por eso Venga Venga Y luego nos cuidaba Por último lugar Entre los humanos Me refiero A Martin Brenner Que es el doctor Malvado Que dirige Que dirige El cotarro en las sombras Y por último Pero no menos importante El demogorba Que es esa mezcla Esa mezcla Entre alien Y predato O la cosa Yo que sé Que es El mal Yo cuando lo estaba viendo Me estaba recordando Mucho 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 A los bichos A los hongos de yugod Alguna cosa de esas De los mitos de chulo Pero muchísimo Muchísimo De hecho está Atulu 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 Pero me recordaba muchísimo Y me digo Joder es que esto parece De los El bicho este Parece entre Un pezo de perro De tíndalos O hongos de yugod Pero me Ostras ¿No habéis jugado Al The Last of Us? Eh Si Pero eso es para Otro La tercera parte De videojuegos No me refiero Cuando se abre Cuando se abre Es un Es un personaje Si es posible Si Si Totalmente Bueno Hemos acabado con los personajes ¿Qué nos toca Javi? Pues Ya si queréis Pues nos podemos meter En la serie Vamos viendo A ver que Pues nada Vámonos a Hawkins Vámonos Que cojo el walkie talkie La mochila Noviembre de 1983 El pueblo de Hawkins Aquí La verdad que No se si os acordáis De la primera secuencia Que Que aparece Que Que yo creo que tiene Muchísima fuerza Que es Los Son los pasillos De De la central Esa O el cuerpo de inteligencia Ese que hay en el El laboratorio El laboratorio ese Con Los fluorescentes Parpadeando El El Científico corriendo Huyendo de algo Que se mete en el ascensor Tensión La verdad que Crean ahí Bastante buena tensión Que mira hacia arriba Y se cierran las puertas Eso a mi La verdad Que Que fue un punto Que dije Esto puede Puede estar Bastante bien La serie Dijiste Ay hemos empezado En Alien Hemos empezado En Alien Si si La verdad que Bueno Fue un principio Que te da Pues te crea Esa tensión Ese misterio También De decir Oye Que Que es lo que vamos a ver aquí No son solamente Niños en bicicleta A mi La verdad que El principio de la serie No lo recuerdo Si Si tengo Si tengo Recuerdo Un recuerdo Global de la serie Y Y tengo que decir Que me gusta Me gusta cuando sacan La figura El demogorgon Como te Como la serie Te lleva A explicarte cosas Que A mucha gente Que a lo mejor No ha jugado el rol O no No ha estado en esa época Te haga Revivirla Pero Concretamente Del principio No No tengo No tengo Una constancia De De ella Bueno Es que no tienes Memoria de ética Que le vamos a hacer No 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 Yo Tío Tengo Memoria limitada Al día de hoy Pero Es que Uno es así Uno es así Pero si Pero si Tengo Si tengo Sensaciones Y Una de las sensaciones Que tengo yo Con la serie Es Esto lo he visto yo Esto lo he vivido yo O Joder Los peinados De los 80 Que 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 Los peinados Y aparte La vestimenta Porque Ostias Que eso lo he visto yo Hace nada En En mitad de Madrid Joder Bueno Es que ahora Ahora No os dais cuenta De que ahora estamos Como reviviendo No sé Si era por esta serie O por La cantidad de series Que recuerdan Los 70 Los 60 Como Volver a vivir Los 80 Como que guay Eran los 80 Y Y Y yo lo recuerdo Mira no lo recuerdo mal Pero Tampoco es que fueran Como que la hostia ¿No? Es decir Estuvimos bien Me lo pasé bien Saqué un mogollón De películas Y Molonas Y Y ahí está ¿No? Pero Pero Esa 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 mitificación No No la tengo yo Bueno Yo creo que Ya se Se ha impuesto un poco Y cualquier cosa Que recuerde A los 80 Parece ser que Que Es todo Todo bueno Y todo Las películas Yo que sé Hay películas De los 80 Que hoy en día No No te las verías Lo que pasa es que Como son de los 80 Pues son muy buenas Incluso Cosas que Que sí que Aparecen O Maneras de narrar En películas de los 80 Que nos parecen tan buenas En una película O en una serie De ahora mismo No las No las aceptaríamos Salvo Que pase como esa serie Que directamente Beba de ese género Hombre Digamos que Podemos decir Que existe una especie De género revival De volver a los años 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 No A décadas Anteriores Y en este caso Stranger Things Funciona Con ese Con ese método Que es Eso Traernos Un recuerdo De los 80 Bueno Y pero La gente Que no ha tenido Los recuerdo De los 80 Porque hay gente Pues ahora Se lo estamos ofreciendo Así que Haciendo ventajas Es que ahora Hay gente Que tiene Nostalgia de los 80 Aunque hayan Nacido en 1995 O sea que Que al final Es algo tan Instaurado ahora mismo En En la sociedad Y que los 80 Mola La música Las películas Todo Que da igual Te gusta Te gustan los 80 Madreta Hay una cadena De radio Que se llama M80 Bueno chicos Os tengo que coger De la mano Volveos al carril Porque nos volvemos A este paso A hacer videojuegos Vijo unos dos Y todavía no toca Y nos centramos En la serie Por centrarnos Eleven Ya sale En este primer capítulo En el primer capítulo Ya sale Y Ya nos Causa inquietud Es en el mismo capítulo En el que aparece Desaparece Will En el que aparece Eleven Yo creo que no es inmediato Es decir Que un hecho No afecta al otro No tiene Que desaparezca Will No es por culpa De Eleven Entonces es que No te has visto la serie Si Entonces ¿Quieres que la veamos Y grabamos otro día acá? No 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 Lo que quiero Lo que quiero Es llevaros de la mano Que me digáis que no Y que empecemos otra vez Con la serie No Evidentemente Tiene Tiene algo que ver La desaparición De De Will Tiene algo que ver Con Con la aparición De De Once Que no lo sabremos Hasta el final De la serie O hasta los capítulos finales Pero bueno Si que es cierto Que al principio Pues eso Aparece Desaparece Will Con las bicis De Bueno Te echo una carrera Hasta tu casa Tu te vas Y Y nunca llega Y aparece Pues una niña Que no sabe hablar Vestida con camisón El pelo rapado Intentando robar Patatas fritas En la hamburguesería Del pueblo Si Si Además yo me acuerdo Ahí que es una escena Como que El 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 cocinero La La da de comer Y aparece La terrible Fía De los años 80 Y Y se carga Al cocinero Prácticamente Que todavía no sabemos Nada de lo que está pasando Creo recordar Y están preguntando Por ella Pero Todavía no tenemos Nosotros como espectadores Si Pero ellos No tienen constancia Todavía de la expresión De Will Creo Creo recordar Claro Si Yo en ese primer capítulo No se Si Si llegan a saber Que Que Will Ha desaparecido A ella A Aron Que tiene una mejor memoria Seguramente Que Que demonios memoria Que tengo aquí un resumen delante Que cabrón No No cuentas tú Sacrita Hombre Ups Perdón No público Yo tengo una memoria Idética Perfecta No pues En este En este capítulo Si que saben Que ha desaparecido Al día siguiente Ya está Winona Ryder Loca O sea que quiero decir Que no hay No hay una transición Winona Ryder Estaba loca Ya desde el principio De la serie Solo que no te la muestran Hasta Hasta que es el momento Claro Entonces Se supone Que ella Empieza a escuchar La La voz de Will A través del teléfono Porque le llama Ya ves tú Deben tener línea En el otro lado Como lo he visto No es que según parece En el otro lado Tú afectas A los estos electrónicos Como si te acercaras A él Lo tocaras O Que en ese tiempo Tenía Podrían haber Utilizado Cualquier cosa Pero dijeron Venga Que afectas A la electricidad Claro Es que es mejor A afectar a la electricidad Que no sé A las batidoras Que no están enchufadas No al final Es importante Que afecta a la electricidad Porque es la manera De comunicarse Que va a tener Will Con su madre Que ya más Spoiler al segundo capítulo Que bueno En este capítulo Termina con que Los chicos Pues se van al bosque A buscar A su colega Desaparecido Y ahí es donde Por primera vez Se encuentran Con Once Y ahora es cuando Mike se queda prendado Que bonito Que bonito es el amor Entre dos chicas Que digo Pero bueno Si tú pensabas Que Mike era una chica Y yo pensaba Que Once era un chico Todo pasa Mira Os juro que cuando vi el cartel Que no había visto la serie Dije Esto es una chica Es decir No por nada No quiero decir nada Pero No sé Los ragos afilados Y tal Dije esto es una chica Luego resulta que no Vale No pasa nada Pero Además Por meter un personaje femenino En la pandilla inicial Y todo esto Perdón 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 Por ser Malfi Ser Malfi Fisonomista Bueno Después de estas disculpas De K Vamos a pasar ya Al segundo capítulo En el que empezamos En el sótano de Mike ¿Qué nos puedes contar De esto Javi? Pues es que yo No tengo tanta memoria De De que pasa En el segundo capítulo Yo sé que Que Mike Se intentaba llevar Bueno Se lleva a esta chica Claro Te encuentras una chica Perdida Pues dices Pues me la llevo Me la llevo a casa Y lo que pasa En muchas situaciones De estas Que los padres No se enteran Realmente que hay Otra persona viviendo En casa Bueno Oye Esto ya le pasó Le pasó a Helios con ET Claro Los padres nunca se extrañan De que esté tanto tiempo Encerrado en el sótano Dicen Son cosas de chavales En la pubertad En la pubertad Está en esos momentos íntimos Vamos a dejarles Y bueno Pues ahí intenta Pues eso Está La once No habla nada No saben quién es No saben Qué pasa Nosotros como espectadores Sabemos que esta chica Tiene que ser algo importante Porque se acaban de cargar Al tío de las hamburguesas Por ella Pero no No sabemos mucho más Y yo creo que ahí Entra ya también El Serif Empieza a tener Un poquito más De protagonismo Que siempre Bueno Le vemos ahí Como un tío Como dejado Que vive en una caravana O pasando de todo Aunque luego parece ser Que es Un tío rudo No Yo lo que pasa Es que creo que El papel del Serif Se demuestra Como que Estoy en un pueblo Donde no pasa nada Donde lo máximo Que puedo Pasar Es que Han saboteado Mis anzuelos Y Tiene un caso De verdad Porque Casi desde El primer momento Que se lo toma en serio Todavía hay que decirlo Se muestra muy eficaz Con Con métodos Muy rudimentarios Es decir Ríete tú de CSI Este tío Te resuelve un crimen Con un Con un lápiz Una hoja Y un metro Prácticamente Pero También No, no, no Es decir Que A mí eso me gusta Que dentro De lo que tiene Los recursos Que tienen En los 80 Si demuestra ser Una persona eficaz No sé Que contrasta luego Con todo lo que tiene El laboratorio secreto De la CIA Ese que tienen montado Por ahí También es cierto Que Hopper es Un desastre En su vida En su vida normal En su vida personal Sí que es cierto Pero bueno Todo este Esta intención Que tiene O este buen hacer Viene dado un poco Por sus Por sus Vivencias personales Porque Aunque nunca ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Vamos a ver Cuéntame Pongámonos íntimos Aunque nunca lo cuentan Que no sé si en la segunda temporada Harán más hincapié en ello Él pierde a una niña De cuatro años Pues mira En la segunda temporada Pasa que Spoiler No, no Entonces en la primera Siempre queda un poco Como Como muy en el aire Bueno Se sabe que perdió A su hija De cuatro años Entonces yo creo que Se siente muy identificado Con Con Winona Raider De decir Quiero Ayudar a esta persona Porque sé lo que se sufre Cuando pierdes a un hijo Y en su caso Aún puede salvarla O Bueno Salvarle Están A tiempo De encontrar Lo que haya sido Una desaparición O un rastro O alguna cosa Y que quieran Y que quieran Y que quieran Salvarle Es que Hopper Es el héroe El héroe tormentado Yo Yo os juro Que Que Hopper Me pareció un personaje Para Silent Hill Para un videojuego De Silent Hill Aparte de que Todo Todo el pueblo Que sea un pervertido sexual Y No 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 me fastidies Y me entiendes perfectamente No Pero que si es un personaje Que Si lo hubiéramos En un videojuego Tipo Silent Hill O alguna cosa así Nos Nos lo creeríamos Creo que estaría bien Bueno Silent Hill Son de los Final de los 80 A los 90 O sea Tampoco ¿Quién lo diría? Y en un pueblo A mitad de un bosque ¿Había Nibla por aquí? Sí Bueno En este capítulo También En este capítulo Descubrimos por fin Que Que Once tiene poderes Porque los ninjos Van a A pedir Bueno A contar A la madre de Will Que han encontrado A esta chica Y ahí te les demuestra Que tiene Que tiene poderes De telequinesis O sea Esto no nos suena Un poco a los Second Men A Fenis A Fenis Oscura A Fenis quizá Bueno No nos adelantemos No nos adelantemos Con eso de Fenis Oscura Porque Puede que pasen cosas De ese tipo Luego Tenemos una cosa Muy importante En este capítulo Que es Que descubrimos Que Nancy Eso Nancy es La peor amiga Del mundo ¿Por qué? Pues Muy fácil Porque tú te quieres ir Con tu novio A una fiesta Que ha montado Tu novio En su casa En su casa La casa de tu novio Y arrastras a tu amiga Que no tiene Con quien ir Arrastras a tu amiga La fea ¿Y qué haces? Pues evidentemente Lo que suele pasar Pues que te vas a la habitación De tu novio Y dejas a tu amiga La fea Sola ¿Y qué es lo que ocurre Cuando dejas a tu amiga La fea sola En una película de miedo? Spoiler ¿Pasa de spoiler? No Lo que pasa Es que se corta el capítulo Y viene el capítulo 3 Y podemos hablar de ello Ah bueno Vale Es que pensaba Que me pasó Vale Empiezo Si lo has hecho bien En el capítulo 3 Bueno Empieza Con Bart En su última Gran actuación Porque Va a ser la última Gran actuación En la que Despierta En el Upside Down En el En el otro lado Y Se la lleva Muy a la escena De Alien Desaparece de cámara En una gran oscuridad Y Ya está Pero mientras tanto Estaba El hermano De De Siempre se me va el nombre De Will Estaba ahí grabando Estaba ahí haciendo fotos Porque es un mirón Eso Eso Todavía No se sabe Por qué Pero sí Estaba haciendo fotos Yo te digo por qué Porque estaba Nancy ahí Y dijo Lo te voy a dar Sí claro Y decía Ya verás Qué noche Me la voy a pasar En el baño Madre mía Tres blandos fotos Que dos Que Bueno Aparece en el otro lado El hermano de Will Está Haciendo fotos Y Y le pillan Yo creo que aquí hay En este capítulo Tiene una de las partes Más míticas Que es el momento De las luces de navidad No sé si os acordáis En la que la madre de Will Coge toda la casa La llena de luces de navidad Y hace un alfabeto Una especie de ouija Una ouija Se hace una ouija en la pared Se hace una ouija en la pared Con las luces de navidad Para comunicarse con su hijo Que la cosa está Ella puso las luces ¿Vale? Pone las luces Con las letras ¿Vale? En toda la pared Como hostias Hizo el niño Para llegar a las letras de arriba Hombre Porque supongo Que tenía que tener Super alto Había Estaba Apoyado Había un sofá Exactamente Y si no con un palo Tío Dale con el palo Niño Y bueno Es decir La gente Bueno La gente La amiga se da cuenta De que su Nancy se da cuenta De que su mejor amiga Ha desaparecido Que buena amiga Que ella Es un rato largo Y ya está La gente Que haya desaparecido Nancy Barb No importa el pueblo Porque hay un niño desaparecido Es secundente No pasa nada Ha desaparecido Y como no forma parte De la trama No se vive a mordeña Exactamente Que es algo también Oye Que eso es muy propio De los 80 En la serie Si, si, si Nos quedará la duda De si lo hicieron a posta O surgió Porque sí Porque no podemos Meter más tramas O fue de No, no Lo tenemos todo pensado Porque es una serie De los 80 Y tal Ahí os dejo yo ya Un cabo suelto Un cabo suelto Y bueno Yo creo que todo El capítulo Gira un poco En torno a que A las fotos Que hace Que le hace El hermano de Will A Nancy Pero Pero Poco más Creo que Este es el primer capítulo En el que vemos Ya por final Demogorgon Un poquito Con más nitidez Y Porque se encuentra Con Nancy Al final Que va buscando A la barba Había gente Que buscaba A barba Sí Estamos aquí Diciendo que Le han dejado ahí suelto Pero no Su amiga Su amiga del alma Que la había dejado tirada Ahora sí tenía Interés en encontrarla Yo Lo que sí que recuerdo Un poco de este capítulo Creo que es el final Que es cuando Yo tenía todas Las luces colocadas Es Esa escena Que Algo va a salir De la pared No Como que Le dice Le dice que corra En el mensaje Y empieza a salir ¿No recuerda eso Un poco a PSG en M Street? Eso es lo que te quiero decir Es que esa escena Me estaba recordando Una película Pero no sabía cuál Cuando Freddy sale Del cabecero Ahí de la pared Sí De arriba Otro Otro homenaje Entre comillas De a Otra peli Serendipia Y Este capítulo No tiene mucho más Pero yo creo que tiene Justamente esos dos Momentos molones Que son El momento de las luces Y el momento de Del bicho saliendo Bueno Y él también tiene El momento final De decir Hemos encontrado Cadaver de Wynn Y te quedas como What the fuck ¿Qué estás contando ahora? Pero yo creo que Sabemos que no ¿No? Ya ya sí No hombre Lo supones Pero Que fue el momento Lo que pasa Que Para el espectador Sí que lo suponemos Porque hemos visto ya Que las luces se mueven Sabemos que hay un monstruo Tal Pero Pero claro Sí que es cierto Que para la tensión Interna de los personajes Y la coherencia Nadie cree a A A ¿Cómo se llama la palabra? A Winona Ryder A Winona Ryder Nadie Nadie la cree Entonces bueno Dice Esta chalada Esta chica Dice que Ha perdido a su hijo Dice que está Hablando por bombillas Entonces para todos Es que Es que tú Figúrate Ir a la comisaría Y decir Mire usted Estoy hablando Con mi hijo Por bombillas Por bombillas A través de una ouija Que he hecho con bombillas O sea Por favor Sí Entonces yo creo que Que para Para El ritmo interno O la tensión interna De la serie Está bastante bien Porque Para todos los personajes Han encontrado A 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 Eso también Lo pensé yo Lo de Lo de Que podía Que le estuvieran Engañando a ella Creo Creo que tenemos Que nos vamos a meter En un En un momento En el que Creo que Javi Debería de explicarnos Algo Antes de seguir Porque nos vamos a meter Ya En En el tema Del laboratorio Dentro de poco Que es Que forma parte De esta serie Pongamos cara De Iker Jiménez De Iker Jiménez ¿Qué pasa? Porque Bienvenidos a la conspiración Exactamente A mi me lo contaste Antes fuera de micro Siempre he querido decir esto Y Me pareció interesante Porque no tenía Ni puñetera idea De que era esto Y tu ahora mismo Nos los vas a explicar Muy bien ¿Qué es? Bueno Lo de muy bien Realmente hay un momento Según vamos viendo Y vamos viendo Más secuencias De De 11 En el laboratorio Vamos descubriendo Que esta chica Pues está siendo Sometida A ciertos Experimentos En un momento dado No recuerdo Si lo citan O aparece en un papel O algo así Creo que aparece En algún documento En alguna carpeta O algo así Que es el proyecto MK Ultra Que era Bueno Pues un programa De control mental Que hizo la CIA En los años Pues entre los años 50 70 Toda esta parte De la guerra fría Con la URSS Estados Unidos Y la URSS También Lo que pasa Que Estados Unidos Al final Como desclasifica Todas estas cosas Cuando pasan un tiempo Pues tiene algo más De información Y Eran Proyectos En los que se intentaba Por control mental Pues Mover cosas O romper cosas De hecho Tenemos algún Punto En el que 11 No sé si Doblaba una lata De Coca-Cola O algo así Sí Y luego también Que es un poco Lo Lo que más hincapié Hacen Aparte del movimiento Es cuando La metían En una Especie De De bañera Con Con sensores Y era para hacer Viajes Viajes Estrales A un determinado A un determinado punto Esto Ya te digo Está basado En En El programa Este De MK Ultra Y Se hicieron Cosas De este tipo O sea Hubo Un avión Que Que se estrelló En el En el Congo No sabían Muy bien Donde se Había Estrellado En que parte De la selva Y gracias A Viajes Que hicieron Con Gente Que estaba En el proyecto MK Ultra Consiguieron dar Con el punto exacto Donde se había Estrellado Y Y así Varios 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 casos Entonces La serie Coge esa parte De De ese proyecto De los años Eh Pues 70 80 En En el que Están investigando Con 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 Y Al final Pues Pues Les sale Mal Lo que Consiguen Intentando Hacer Este Tipo De Cosas Entran En El otro lado Y Abren Una puerta Para Por la que Puede salir El de Mogorgon Entonces Crean Como eso Entre dos Dimensiones Eh Hacen Esa Esa Unión Peligrosa Para Los habitantes De 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 Hawkins Vale Y ahora Va a entrar Carmen Porter Fotografías Carmen Bueno Eh Le pedía un poco A Javi Que narrara esto Porque yo creo Que en el capítulo Cuatro Ya nos metemos Un poco Más en harina De lo que Se estaba haciendo En el laboratorio De Hawkins Y de los poderes De once Eh Porque once Eh Pone en contacto Con el walkie talkie A A sus amigos Consigue contactar Con ellos Y Y Llegan a la conclusión De que el walkie talkie Es muy poco potente Y se les ocurre La brillante idea De Usar la radio La radio Del colegio Así que Le ponen una peluca Y le ponen un vestido Al más puro estilo Este Porque Pero es que Es que de verdad Es que hay que verlo Pero que se te total Tengo que haber metido En la cesta De la bici Es que A mi A mi hay un momento En ese Que Es decir Todo el mundo Está viendo a la niña Todo el mundo Está viendo a la niña Con la peluca Y todo el mundo Está pensando Por favor Quítate la peluca Es que La peluca Es de Vamos Es de Delito Y Y Y se llevan A Y se llevan A Once A Al 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 colegio Para intentar contactar Con Will Donde Consiguen contactar Y se dan cuenta Que Will Está hablando Con su madre En un ataque De iluminada locura La madre Tira la pared Donde cree Que está Will Aquí está Jack Y Evidentemente Lo que hay Detrás de la pared Es El otro lado De la pared Vaya Que desenlace Lo hubiéramos Pensado Y Bueno Por favor Vosotros Que a mi me da la risa Bueno pues Después de todo esto Nancy Que todavía Estaba buscando A Bárbara Veis Veis como hay continuidad Que es que Tenéis muy poca fe Pues Nancy Sigue buscando a Bárbara Y Mira la foto De Jonathan Dice Ostras Que mientras Estaba aquí La otra sola De repente Apareció un bicho Detrás de ella Entonces dice Un momento Jonathan Dice Jonathan Esto No es el bicho Que dice mi madre Que salió de la pared Cuando estaba ahí Haciendo la ouija La ouija de bombillas Dice Ya está Ya hemos hilado Ahí ya Ya tenemos un nexo En esas dos historias Y Después De Como todo este capítulo Se iniciaba con El cadáver encontrado De Will Pues Hopper Va allí A descubrir Que tal Que ha habido Unas irregularidades Con el forense Y tal Y llega a la conclusión De que el cuerpo Es falso Y todo esto Nos lleva Al laboratorio De Hawkins Bueno Yo creo que Aquí en este capítulo Ya los chicos Es decir Los chicos Llegan a la conclusión De que Will Está al otro lado Que es como otro El nombre se lo dan Siempre por La guía de monstruos Del D&D Creo que está muy presente De hecho el Demogorgon Es un personaje Es un monstruo Del D&D Que no se parece a nada No, no Pero bueno Pero claro Es decir Ellos tampoco lo han visto Simplemente Tiene cabeza de mono El Demogorgon Le ponen un nombre Y todo eso Hombre había que actualizarlo también A lo mejor un monstruo Con un cabeza de mono Y tal El Monogorgon Pero Resultará Más cómico Que otra cosa Pero Bueno Llegan Llegan a la conclusión De que está Justamente En ese mundo Del revés Y Porque se lo cuenta El profe Encima Tienen un profe Súper enrollado Que luego es un Que no se empalena Pero es el que le explica Todo A los chavales ¿Y cómo explica esto? Es decir Me acuerdo No, no Empieza a hablar De universos alternativos Y entonces Esto es como si fuera Un espejo Tal No sé qué Entonces con todo eso Ellos Llegan a la conclusión De que existe Una realidad alternativa Que es igual que esta Pero un chungo ¿Y qué os parece La representación De De ese mundo alternativo Del otro lado? A mí me recuerda A mí me recuerda A Silent Hill Pero totalmente Pero bueno Yo creo que está bien La gente Estaba reclamando Una cosa de Silent Hill Y bueno Aquí lo tienes Es Silent Hill En versión tal Lo que nunca sabré Es Esas cosas que flotaban No sé Porque estaba todo el rato Como una especie De nieve Que cae Pero es como ceniza Pero no es ceniza Si es Silent Hill Es ceniza Yo siempre lo entendí También como ceniza Que cae constantemente ¿No? Además todo era así Como Casi en blanco y negro Como grisáceos Y tal Entonces Yo siempre le he dado Por hecho que era Que era ceniza Un mundo así Un poco Una dimensión Un poco Apocalíptica Apocalíptica Muriéndose todo Y No Yo creo que nunca Sabremos lo que es El mundo del revés Exactamente Todo lo que está cayendo Y Bueno Lo que realmente Ocurre en este capítulo Es decir Dura lo que dura Pero Es un poco Eso Ver por fin Ya el mundo del revés Poner un poco Las cosas Ya estamos casi A mitad de la serie Poner un poco Las cosas Juntar las cosas Tener un Entendimiento De lo que está pasando Y Y Vemos un poco Que la culpa de todo Es de Once De once Pero bueno Es decir Que es la que despierta Al demogorgon Pero Pero que Yo tampoco lo tengo claro Porque siempre me da la sensación De que es una cagada De laboratorio No una cagada de once Es decir Yo entiendo la serie Once es la que abre la puerta Más adelante lo veremos En No sé si es en el capítulo Siete o así Cuando está en el Tanque de piruación sensorial Como hay un flashback En el que ya recuerda Que La metieron en el En un tanque de este tipo Y En lugar De De Bueno Aparte de hacer El experimento Como los que decía Javi De escuchar Las palabras que decía Una persona En otra habitación Abre la puerta Al demogorgon Porque le ve Yo Yo lo que Yo lo que tengo La sensación es que Consigue contactar con el demogorgon Porque siempre está diciendo Y ahora vete más profundo Vete más profundo Vete más lejos Vete más lejos No que la abriera Es como si Tú piensas Tú piensas Que La brecha Sí La puerta Al otro lado La principal Está En los sótanos De Del laboratorio de Hawking Que es Donde Experimentaban Con Con once Sí Pero yo no creo Que sea once La que La que lo abre Creo que once Es capaz de contactar No creo No creo Que sea capaz De abrirlo Vale Que sea capaz De llegar Y todo eso Pero no creo Que sea capaz De abrirlo Creo eh No lo sé No sé Yo no lo recordo bien Pero yo creo que sí Que fue Fue su acción Fue ella realmente Con el poder La que La que abrió La puerta Al demogorgon Por eso también En este capítulo Claro O sea Hay un momento también De rabia Tiene mogollón De frustración Porque está ahí Encerrada No sé quién son sus padres O si su padre es El El hombre este En el laboratorio Por qué le hace eso A ella Por qué no tiene Una familia normal Entonces siento Esa frustración Esa tensión Y yo creo que hace Eso hace que Que se Que se abra ese portal Y luego también Se siente yo creo Que un poco responsable También porque ha visto El demogorgon Pero en este capítulo Cuando están intentando Buscar a Will Es ella la que Manipula las brújulas Para que Como para no llegar Que están dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y de bueno Sí que eso no lo hemos explicado Pero las brújulas Le servía para llegar A donde estaba La puerta Porque según parece La puerta Tenía su propio Su propio Capo magnético Sí pero que Y al final Son los chicos Llegando en bicicleta Al laboratorio De Hawkins Creo recordar Sí yo creo que Al final llegaban Hay aquí un momento También Que es un poco importante Para Para la serie Y como todo En serie Tiene que haber Un enfado Y el niño negro Se enfada Con Con el resto Del grupo Por 11 También se siente Un poco Yo creo que Dejado de lado Por 11 Está Mike Que era El líder del grupo Y todos están ahí 11 11 11 Y él se encuentra ahí Un poco apartado Y yo creo que Le tiene ahí Un poquito Oye que la minoría Etnica Era yo Joder Bueno así que Se pelean los niños Y aquí al final Del capítulo También Nancy Y Jonathan Que estaban en el bosque Perdidos Entonces les gusta Mucho a ellos dos Nancy se ve Que ya no se acuerda De que tenía novio Pues y acaban En el mundo del revés Y allí se encuentra Con el Maldito Demogorgon Pasemos Al capítulo 6 Que la relación De claro De Nancy Con su novio También era un poco Como con su amiga Era una chica Un poco alocada Que pasa de todo Que pasa de todo Pasa de su amiga Pasa del novio Bueno Pues Jonathan Ayuda a Nancy A escapar del monstruo El héroe El héroe Que llega a tiempo A ayudarla Y luego Vaya Steve les pilla A los dos En casa de ella Y como que Fíjate No se porque Pero no le sienta muy bien Por lo que sea Por lo que sea Los 80 eran muy locos Luego 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 más adelante Que están cogiendo provisiones Jonathan y Nancy Para ir a buscar Otra vez Al mundo del revés Por el hermano de Nancy Ahí vuelve a aparecer Steve Y ahí se pegan de leches Y Cuando dices Ah Esto tendrá O sea Esto es una pelea Porque si No Porque resulta que Es que detienen A Jonathan Por culpa de esta pelea Y esto es una manera Un poco brusca Pero bueno Que tienen Para ir juntando Las tramas Y los personajes Porque si nos fijábamos Porque si nos fijábamos En este momento Teníamos A la pareja De tortolitos Por un lado Buscando a Barbara A los Goonies Por otro Buscando al niño perdido Y a la loca Y al Serif En sus tramas Buscando por el laboratorio Y tal Entonces esto es un momento Que tienen Los directores de la serie Para por fin Juntarlo Pues que Junten notas Que cada uno Que se hablen entre ellos Claro Entiendo que antes No había No había Whatsapp Pero joder Que se caben un poquito Eso Eso también era un poco De videojuegos Es decir Que cada uno Tenía una parte del mapa O una parte De una pieza del puzzle Y es cuando se juntan Cuando pueden Pasar el peligro O subsanar el problema Si hombre Aquí también Está bien Porque así Toda la información Que recibes No viene De los mismos personajes Que era un poco más Queda un poco más Más creíble No que sea Un único personaje O en este caso Por ejemplo Los niños Que serían un poco más Los protagonistas Que descubran Todo el pastel Aquí tiene Los niños Te van contando Que vale Hay un proyecto Con 11 Que 11 es así Un poquito rarita Y tiene poderes Y tal Con el policía Y Winona Ryder Te vas dando cuenta De que bueno Que está en otro sitio Que puede existir Otro mundo Aunque no No te han dejado verlo Y ya con Con Nancy Y el otro chico este Jonathan Vemos que realmente Ese mundo existe O sea Ya hay una persona Que te puede decir Realmente Oye Que yo he estado ahí Yo he visto el Demogorgon Que pasa esto Ya coge más fuerza O sea Ya al final Encajan Todas Todas las piezas Que han ido soltando De un grupo Y otro Que yo creo que queda Mucho más reíble Más creíble Y queda también Mucho más A la hora de De montar Toda la estructura De la serie Mucho más ritmo Que si fueran Dos únicos personajes Los que fueran Descubriendo Lo de Mecaulta Luego que existe esto Luego que vemos Al Demogorgon O sea que yo creo que ahí Lo hacen bastante Bastante bien Y es eso De hecho Eso que tú me estás Cuentando ahora En la serie Por ejemplo Se refleja muy bien Porque es Joyce y Hopper Creo que en algún momento De la serie Consiguen encontrar Es decir Descubren lo del proyecto De Meca Ultra Y consiguen encontrar A lo que es La madre De De Once Que está en una casa Con una mujer Que la cuida Y todo eso Y es una información Que solo tienen ellos dos No la tiene Ningún otro miembro De esta aventura de rol Porque realmente Creo que podría ser Una aventura de rol Perfectamente Y es Una pieza que falta Para que sepas De dónde viene Once Que no es que haya salido De las estrellas Ni nada De esto raro No sé ¿Tú qué opinas? Aaron Opino Opino lo mismo que vosotros Que sois todos muy guapos Pero que nos estamos yendo Por las ramas Bueno Pues venga Venga Llévanos Vale Bueno pues a continuación En este capítulo Otra de las escenas míticas Sería cuando Aparecen los abusones Y empiezan a ir A por desdentado Tío Me has pegado A lo desdentado Van a por desdentado Entonces Once No puede permitir Que esto Que esto Siga así Y hay un momento En el que Mike Se cae Y once Aparece salvadora Y le levas Entonces los otros Se quedan como Anonadados Y ala Ya todos somos Super amigos Los abusones Han quedado caos Entonces es el reencuentro Otra vez Del grupito En este capítulo También al final Lucas Nuestro amigo El del doblaje Bueno Bueno Pues se da cuenta De que Hay agentes Que salen del laboratorio Y van hacia la casa De Mike Que entonces es cuando Dice Vaya Yo me he enfado Con mis amigos Pero a lo mejor Nos estamos metiendo En un lío Si no vuelvo con ellos Entonces esto da Entonces esto da pie Al comienzo Del séptimo capítulo El penúltimo En el que Lucas Pues Haciendo uso De un Valioso Whatsapp O sea El walkie talkie Avisa a Mike Y a sus amigos De que salgan Cagando leches Que van a por ellos Y este es el momento En el que Fusilan Total Y absolutamente La película de té Con esa escena De De Las Bicis voladoras Que Oye La fusilan Pero a mi me gusta Porque soy un nostálgico Llámame loco Eres un nostálgico Y además Es el momento De mágicamente Ahora volvemos A ser todos amigos Bueno Pero eso está bien Es decir La amistad es buena Y aquí ya Definitivamente Ya Por fin El Sheriff y Joyce Se juntan con Jonathan y Nancy Y ya empiezan A juntar notas Decir Un momento Vosotros habéis ido A este sitio Y encontrado el Demogorgon Y nosotros Nos hemos encontrado Con estas cosas raras Que pasan en el laboratorio Y si va a estar Todo relacionado Date Ahí es cuando Juntando Y mientras tanto Los Goonies ¿Qué estaban haciendo Javi? Yo no recuerdo tanto ¿Qué estaban haciendo Los Goonies ahí? Eso es porque No te has leído El guion de hoy No sé No intentan Contactar con O cruzar al revés Alguna cosa de estas Es decir Sé que montan Un pifostio En el colegio Con una bañera Y un montón de sal O algo de eso El tanque Sí es cierto Que necesitamos Una salinidad Extrema Y meter una piscina O algo así La meten A ver si consiguen Localizar A Will A Will Sí Por fin nos acordamos Del maldito niño perdido Bueno Pero Os recuerdo una cosa Que pasa una cosa Súper importante Súper Súper importante No nos asustes Aparece Barb ¿Os acordáis de quién era Barb? Es decir Esa amiga No me suena No me suena Hablas de ese personaje Que según tú Nadie se acordaba de ella Sí Sí Yo Me ha costado un poco Es decir Tengo que buscar Es decir Tengo que poner en Google Amiga De la chica De la mejor amiga del mundo De la chica Cajibana De De Stranger Things Y aquí creo que Eleven consigue Con el tanque de privación Este casero Que se montan Consigue cruzar Al otro lado ¿No? Y 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 Con ayuda De Y Y pues localizan a Will en el... ¿cómo se llama? el Fuerte Byers, o algo así, sí que estaba ahí en mitad del bosque que era el sitio donde se iba Will cuando estaba triste, se iba allí a llorar en cuatro tablas y tres cojines. Ahí estaba súper protegido el hemogorgon, ¿cómo demonios sobrevivió este crío? ¿Vosotros de pequeños no pensabais que vuestra manta era mágica y que si os tapabais con ella hasta la cabeza no os podréis encontrar ningún monstruo en la cama? Por supuesto y sigue funcionando. A continuación el Sheriff y Joyce van al laboratorio porque los mayores tienen que ir a por los mayores y bueno como es costumbre son muy patosos y les pillan, el sino de Indiana Jones, digo de Hopper. Y Jonathan y Nancy pues supuestamente entre ellos trazan un plan para traer al hemogorgon y darle una paliza. Ya ves tú, los adolescentes de los 80 estaban más preparados que los de ahora, ya te digo. Pero tú fíjate que eso es pesadilla en el mestriz. Eso es pesadilla en el mestriz. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues sí. Y después ya para terminar este capítulo, esta apoteosis de por fin ya hacen algo los personajes, pues el de Morgorgon, maldito sea, encuentra antes a Will. O sea, no lo ha encontrado nadie durante toda la puta serie. Y justo en el penúltimo capítulo que por fin L, o sea, Eleven, 11, utiliza sus poderes para encontrarle. ¿Y el de Morgorgon lo ha encontrado antes? Macho, tiene el don de la oportunidad. Parece un alien. Uy, vaya, otra referencia. Pues sí. Estábamos en el capítulo ocho. Final temporada. Sí, ya vamos al final, al final. Al final temporada. Que esto ya es un final de capítulo como el final de las películas de los 80 con huye del monstruo, acción y resolución, prácticamente. Creo que el serif le dice al... Bueno, a Moacio Modine, que hemos estado pasando de él como... Como si fuéramos a... Maldito, maldito, Dr. Brenner. Exactamente. Como si fuera Barb. Y bueno, le dice dónde está Eleven y todo se... Pero, hombre, a ver, les traiciona un poco a los chavales. Les traiciona, pero porque necesitan entrar al portal. Al portal que tiene en el sótano. Sí, que va en la reunión a Raider y va al serif, pero bueno. Les traiciona. Es decir, es que... Me parece... Ellos piensan, ¿qué van a hacer si tienen a Once? Pues muy bien pensado. Sí. Muy bien pensado. Porque luego a la Once, cuando ve a llegar al padre y sus... Y sus sicarios... Toma. Toma un momento... Momento asesino. Hombre, te diré. Pasemos un poquito de esto y vamos otra vez con los adolescentes. Estos que han trazado el super plan de la muerte y es que se quedan en casa de Jonathan. Bueno, Jonathan, Winona Raider y Mike. Y allí le atraen con sangre. ¡Hostia! Como... O sea, ¿qué pasa? También huele la sangre el Demogoron. Como tiburón. Hombre, eso ya se vio... Exactamente es un tiburón. Eso ya se vio con... Con la amiga esta, con Barb, ¿no? Realmente se hizo una herida y le cayó sangre a la piscina o algo así y... Y fue lo que... Lo que le atrajo. Claro, claro. Pues entonces... A lo mejor por eso no encontraba a Will. No se hizo heridas. Vaya, Will. Es que... Mira que ir con cuidado por el bosque. ¿Quién te manda? No rasparse un poquito, por favor, un poquito. Y lo que hubiéramos... Lo que hubiéramos ahorrado. Pero yo creo que... A mí esta escena de los chavales me gusta por el hecho de que son muy confiados. O sea, dicen, vamos a traer a un bicho que no sabemos ni cómo... O sea, cómo destruirlo y nada. Lo vamos a traer aquí con sangre y vamos a darle leches. O sea, es muy de los ochenta esa mentalidad de, bueno, esto lo solucionamos a leches. Pues claro, pero es que todas las películas de los ochenta eran así, te recuerdo. Mira, somos una panda de preadolescentes y nos vamos a meter en un agujero lleno de trampas para conseguir el tesoro del pirata. Los Goonies. Nos llega una información en un MS-2, ¿sabes? Y hacemos una cápsula que viaja por el espacio y nos vamos a conocer a otro preadolescente extraterrestre gigante. No sé cuál es. Se lo he inventado, es un guión suyo. No, 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 no. Es una película de los ochenta muy mala. Creo que es de la Canon. Los exploradores, una cosa de esas. Ah, vale. Sí, sí. O sea, le gusta mucho muchísimo. Bueno, voy a buscar la película y tú siga hablando. Hagamos como que esto no lo grabamos y que esto es la radio de verdad y que K se ha sentado un momento a mirar una cosa. Javi, continúa. Pues bueno, ya estamos ahí. Al final sacan al Demogorgon, ¿no? Increíble, pero es cierto. Y llega ahí al colegio o al laboratorio. Ya se me cruzan al colegio, ¿no? Entra el Demogorgon, les está persiguiendo, que es cuando Once ya se enfrenta ahí al Demogorgon y dice, pero tú, ¿qué estás haciendo? Y le lanza ahí con sus poderes contra la pared, le deja ahí un poco aturdido, que es un poco, bueno, pues eso, el momento este más álgido es el Climas y donde consiguen ya vencer al Demogorgon. Bueno, te has sentado de por medio que el Demogorgon se había amerentado al querido amigo Modain que le gusta tanto acá. No es que me guste, pero es que hemos pasado de él como si fuera Barb. ¡Qué malo! No queríamos saber nada. Que ya encontré la película, se llama Los Exploradores, del 85. Así que no estoy loco ni ni invento las cosas. Vosotros que estáis escuchando el podcast, asentid y sonreíd, porque cada vez está loco, de verdad. Bueno, continuemos. Nos hemos quedado en ese momento álgido. Está Winona Ryder y Hopper están buscando a Will. ¡Ah! Que lo encuentran. Está ahí Once luchando contra el Demogorgon ahí con toda su fuerza. ¡Madre mía! Está Steve con su bate luchando también. Le echan, vamos, es un momento de lucha muy bonito, muy bonito todo. ¿Y qué es lo que pasa con Once cuando está luchando contra el Demogorgon? ¿Qué es lo que pasa? Pues te lo pregunto, que yo no me acuerdo. ¡Mentira! Yo creo que Once aprisiona así con sus poderes telepáticos, ¿no? Contra la pared o contra la pizarra el Demogorgon, ¿no? Se gira hacia Mike, a su adorado Mike. Me llamo Mike. Y como que se despide porque lo revienta y ella desaparece. ¡Drama! Y todos suponemos que se ha ido al mundo del revés o que ha muerto. Vosotros os podéis quedar... Hombre, hay segunda temporada. Hay segunda temporada, así que... Ahí lo dejamos. Ahí está. No vamos a hacernos los misteriosos. Y luego ya solo nos queda, ya después de este punto álgido de la serie, es el epílogo este que te cuenta un poco qué es lo que ha pasado con los personajes. O con lo que queda el elenco, claro. Bueno, no, que se quedan todos. ¿Quién queda muerto? Habla por Brenner, habla por Barb. ¿Quién? Habla por el pobre Demogorgon, que me lo han desintegrado al pobre cico mío. Que, bueno, sí, vale. Venga, aceptamos Barb como amiga de la protagonista. Ex amiga, porque ya no existe. Que, bueno, sí, queda un final ahí agridulce o un final de estos que te prepara para la siguiente temporada. En el que, pues bueno, vemos como el Seriz medio llega a un acuerdo con el laboratorio de Hawkins para ocultar todo lo que ha pasado. Los Goonies se vuelven a juntar y son, yo creo que son los más felices, porque creo que la ignorancia es maravillosa. Y el pringao vuelve a ser un pringao. Ay, pobre Jonathan, que se vuelve a ser un Pagafantas. Ya, pero ahora son Pagafantas con amigos. Jonathan, sal del baño. Y luego el momento, o sea, el personaje que es lo que sí que abre la segunda temporada, que es Will. Que está ahí cenando y dice, pues yo ya estoy bien con las acelgas, mamá. Y se va al baño y dice, uy, se ha vuelto bulímico. No, realmente escupe una especie de babosa o un bicho o algo así. Sí. Y ve el mundo del revés. Y luego decir por qué le llamo Will Frodo Bolson. Ahí solo le faltaba que se desmayase y apareciera Sam para ayudar. ¿Que apareciera Sam? ¿Que apareciera Sam? ¿Que apareciera Sam? Imagínate que en esta serie, por lo que fuera, apareciera el astro de Sam Saga Ganji. ¿Qué giro argumental? Yo no me lo espero. Yo no me lo espero. No creo que esto ocurra. No, jamás, jamás. Me estoy inventando. Y bueno, con eso acaba la serie, la primera temporada, dando pie a la segunda. Para mí, sin haber visto la segunda, creo que deberían haberla parado ahí. No he visto la segunda. Dejar un cliffhanger ahí, pa. A lo mejor la segunda me sorprende y digo, madre mía, qué buena. Pero cuando se acabó la serie, dije, no sé cómo podrán continuar esto y continuarlo con un buen nivel. Pues me encanta que hagan esa pregunta, porque mira, entonces en la primera... ¡Spoiler! Oye, pues que sepáis que, en teoría, los Duffers son como George Lucas y ya tenían planeado cuatro temporadas. O sea que... O sea que... Idea tenía. O sea que va a ser como Star Wars, a lo mejor, que cada vez vaya peor. No, no tiene por qué. Mientras no hagan un episodio 1, no hay problema. Hagan una película del Demogorgon en su mundo. Bueno, yo creo que de momento... A lo mejor el Demogorgon es un Will en un mundo de Demogorgon que se me ha tapado ahí. Es un mundo intermedio entre el mundo de Demogorgon y el mundo de los humanos. No, yo voto que la metaserie. El Demogorgon dentro del Demogorgon. Humanos y casas. Dragones jugando humanos y casas al H&H. En fin. Pues bueno, ya si queréis dime, dime acá. No, iba a preguntaros. Personajes con los que caes de la serie. ¿Bárbara? ¿Bárbara? ¿Te quedas con Bárbara? Con Bárbara y con el hombre malo. Joder, es que... Siempre habéis tenido mentalidad de pobre, como digo yo. Yo, evidentemente, me voy a quedar con un personaje que no se ha hablado mucho de él, pero que es muy muy importante para la trama, que es el pelazo de Steve. Por favor, qué fijación tengo con los pelos. Pero es que, tío, es que distrae. Oye, pues tío, a lo mejor es su poder especial. Distrae con el pelo al Demogorgon y puede vencerle. ¿Puedo contar una cosa de la segunda? No. Spoiler. Es que me hizo mucha gracia. Sé de lo que vas a hablar, no. No revientes esa sorpresa, porque no. Es divertido. Vale, pero me la pido para cuando hagamos... La segunda parte. La segunda parte, ¿vale? Me la pido para la segunda parte. Javi, personaje. Bueno, a mí realmente 11. Me parece que es un personaje bastante potente. Que la chica lo interpreta, además, bastante bien. Sí, Drew Barrymore lo hacía muy bien en Firestarter. Ah, no, estamos hablando del personaje al que calca. Vale. Pues yo creo que 11 tiene bastante peso de la historia y Winona Ryder también lo hace bastante bien. Entonces yo me quedaría con esos dos personajes y con el doblador del niño negro. Es un personaje, sí. O sea, te quedas con Winona Ryder haciendo de Winona Ryder. Efectivamente, lo hace clavado. No, me parece que es bastante creíble, la verdad, en la serie. Es un personaje que... Que, bueno, que... Recrea muy bien esa situación de locura. De hago todo lo que pueda o todo lo que esté en mi mano por intentar salvar a mi hijo. Aunque la resolución de eso sea una completa locura. Que es que esté en otra dimensión y haya un monstruo intentando comérselo. Entonces a mí me parece que lo hace bastante bien. Y como personaje está ahí y está muy bien. O sea, una interpretación bastante buena. ¿Vosotros? Solo tenía que recordar su época de cleftómana y alcohólica. Para recordar, para hacer el personaje. Yo me quedo con el Sharif. Es un personaje que me gusta mucho, mucho, mucho. Creo que va de menos a más. Y al final, lo que te digo, es decir, parece que con métodos simples de policía rural consigue más que todos los científicos con sus máquinas. O sea, es mi opinión. Y lleva sombrero, que eso es siempre importante. Soledad, seriedad. A ti, a ti. Y soledad de este rollo Indiana Jones, tío. Y a ti te dan por un sombrero y un bigote y ya lo tiene todo. ¡Qué locura! Encima bigotazo, es verdad. Recordemos en uno de estos podcasts el bigote del jefe rojo, del jefe oro. Sí, sí, sí. Increíble. Otro bigotazo. ¿De Tiarón? ¿Personajes? ¿O personaje? Ninguno. La verdad que ninguno. La verdad que una puta mierda. La verdad que Jim Hopper sí que me parece un buen personaje. Y ese rollo de el héroe atormentado que le dan y tal, le va muy bien. Y ya hemos hablado del pelazo de este... Y yo creo que está muy desaprovechado el demogorgon. Eso lo voy a decir a partir de ahora. El demogorgon podía haber comido a más gente. Por favor. O sea, habéis visto Alien. Todos sabéis que en Alien solo queda Ripley y el gato. Pues porque el alien se va comiendo a todos. Pues aquí le faltaba un poquito de... Yo qué sé. Que le comiera una pierna a Steve o a Jonathan. ¿Sabes? Le falta ahí un poquito de gore. Ay, pues yo creo que está bien que el demogorgon aparezca lo que aparece y no aparezca mucho más. No, no, no. Yo no hablo de que no aparezca. El hecho de no aparecer está muy bien. Que nos recuerda un poco a las primeras películas de Alien. En las que el monstruo se insinúa, no se muestra. Que eso siempre está bien para crear tensión. No, no. Yo hablo más bien del hecho de que hay un depredador súper tocho. ¿Dónde está la gente desapareciendo? Solo desaparece Mike y no se lo come. Que dices tú, vaya torpeza. Y luego a Bárbara. Pues porque está en la piscina haciendo el moña. Que si no también se le escapa fijo. Pero bueno. Es que si no la serie sería otra cosa. Sería los militares cazando aliens. Pero esto es una serie de... Pues bueno, desaparece uno. Y con los que desaparece ya está saciado. Ya he comido por una temporada. Bueno, yo me doy con un canto en los dientes con que se comiera Brenner. Eso ya. Vale. Ay, perdón. Que te gustaba el Modine este. Perdóname. Pues bueno, ya si queréis vamos finalizando. Conclusiones si queréis de la serie que os ha parecido así brevemente. Que yo creo que ya hemos hablado bastante largo y más o menos está claro nuestra idea de cada uno de la serie. ¿Cuántos cornetos le damos, no? ¿Cuántos cornetos le dais? Yo le voy a dar cuatro cornetos. A mí la serie me ha gustado mucho. Estaba esperando a que llegara la segunda. Y cuando llega la segunda, y he tenido un poquito de tiempo, me he enganchado a ella como una garrapata. A vida de más. De más de los ochenta. De más pelazo. De más sombreras. De más... No, no, no. Es decir, sí. En los ochenta hicieron mucho mal, pero su estética es hipnótica. Y a mí me gustó. Me gustó mucho. Fíjate que soy de los que piensa que estás recurriendo a la nostalgia para venderte videoconsolas o para hacerte series o algo de eso. Me parece un poco torticero. Pero aquí creo que ese sabor y ese elemento, parte de la serie es un personaje más. Que demuestra y que nos recuerda que había máquinas recreativas y que había... Y lo que era salir un día hasta las diez de la noche. Dios mío, qué locura. Y bueno, yo le doy cuatro cornetas. Me ha gustado mucho. Y espero que haya una tercera incluso. ¿Aaron? Pues yo, a lo loco, le voy a dar los cinco cornetos. Porque yo recuerdo que esta serie ni me la esperaba ni... No había oído nada. La vi en Netflix. Así, a pelo. Sin tener ninguna referencia. Y, ojo, me pegó fuerte. Dije, ostras, esta mola. Y me la merendé. Básicamente esto fue serie maratón. Y la verdad es que lo voy a hacer con esto no solo por traerme ese regusto de los 80. Sino por traer con buen gusto todas esas referencias y todos esos homenajes, vamos a llamar. A películas de aquellos tiempos que molaban. O sea, te han traído... O sea, es un halcón milenario, tío. O sea, ya me has vendido con eso. A mí, yo ya estoy. Yo soy un vendido de mierda en cuanto aparece un Han Solo, un halcón milenario, lo que sea. Yo estoy ahí, ya está. A full. O soy la mía. Un bigote, un bigote, un bigote. Un bigote, un bigote. Un bigote, un bigote. Un bigote de Hopper, ya está. Ahí, ya me tenían. Pues le voy a dar los 5 cornetos por traerme todos esos buenos recuerdos. Y de las películas de esas de terror de cuando éramos pequeños que ahora la ves y te da risa. Pero ahora me trae ese regustillo. O sea, que le voy a dar el máximo. Muy bien. ¿Ravi? Pues yo la verdad que la vi ya viendo pasado. Todo el mundo había visto Stranger Things, menos yo. Todo el mundo la ponía que era muy buena. Y sí que es cierto que cuando te pasan esas cosas, al final, normalmente no te gusta o no le ves todo eso que ha visto la gente que se la ha encontrado como el caso de Aarón. Y la verdad que a mí me gustó bastante. O sea, que también le pongo 5 cornetos. Porque me la vi además en unos ratitos libres del trabajo. Y que tenía horas entre comida. Y me la vi del tirón y me enganchó bastante. O sea, que pese a tener tanta información, no de la serie en sí, pero sí de opiniones de la gente, de la tienes que ver, la tienes que ver, es muy buena. A lo mejor es una serie del mundo o tal, así que yo pensaba que iba a ser bastante peor. Que iba a decir, bueno, va a ser normal y ya, pero ya. Y no, la verdad que me entretuvo bastante. Me pareció que estaba bastante bien contada y bastante bien hecha. Toda la representación del pueblo de los años 80, todo el mundo del revés. También me gustó mucho todo ese diseño. Entonces, la verdad que yo acabé muy contento. Ya te digo, lo único. Se me quedó con el final de decir, uff, no sé cómo puede sentar a una serie de este tipo una segunda temporada. Pero bueno, ya lo podemos ver. Y cuando la vea, pues ya os diré si se tendría que haber plantado o no. Bueno, y Jules, ah no, que no está, que propuso el podcast, pero no. Un besito, Jules. Que no nos olvidamos de ti. Aunque tengas que estudiar nosotros. No, yo creo que es imposible. Le damos mucho la matraca y la molestamos todo lo posible y más. Que, bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando el tema. Y no sé si tenéis que decir algo más. Aarón. Hasta siempre, amigos del misterio. Pues nada, pues despedimos el podcast. Muchas gracias, Kaj. Hasta luego. Por haber colaborado. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias a vosotros por haber estado ahí escuchándonos. Y hasta el próximo podcast. Pues eso, lo he dicho. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente podcast del Cornetip. ¡Suscríbete al canal!